Increíble lo que está pasando en el Ministerio de Cultura, y es que se siguen financiando películas de corda izquierdista por cientos de miles de soles. En el 2020 se realizó el Concurso Nacional de Proyectos de Largometrajes en Construcción para supuestamente enriquecer la producción cinematográfica nacional y otorgar presupuesto para su desarrollo. Una de las películas ganadoras es Rojo Profundo, cinta que hace homenaje al marxista socialista Javier Díez Canseco. El ministerio otorgó casi 131.000 soles a la productora hiperactiva Comunicaciones por supuestamente rescatar un personaje muy importante para la historia política del Perú, con una investigación exhaustiva y mostrarlo de un modo original. Aparentemente se trataría de un documento muy valioso en tanto herramienta de difusión y de puesta en valor de la militancia y de la historia de Javier Díez Canseco.